Un placer que nos puedan acompañar una vez más al lado del matador Mario Alberto Kempes Fernando Palomo, aquí les habla ya todo listo para arrancar este encuentro amistoso Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido El punto del arquero A jugar el fútbol con las manos Buen centro del área Todos bien paraditos para defender el córner Ya lo hemos dicho, pelota rechazada con el puño Desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner Esa pelota que se va lateral Y bueno Marito, especialistas en medicina no somos Pensábamos que se había terminado su encuentro Sí, pero nos ganó la partida Nosotros pensamos que no regresaba Pero ya vuelve Vuela la chimbomba al área ¡Palo en el polo! ¡Va el disparo! ¡Zapatoso! Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina Sabiendo que este jugador no le pega bien Parece que tuvieron los pies redondos Se viene un lateral ¡Zapatoso! 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 ¡Buen disparo! Bien parado en el fondo y por tiro. Bien parado en el fondo y por tiro. Bien parado en el fondo y por tiro. El árbitro ya lo tiene fichado. Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. Bien parado en el fondo y por tiro. ¡Pelotazo al frente! Bien parado en el fondo y por tiro. 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 ¡Perdieron la pelota! ¡Ahí se viene el centro! ¡Perdisto! 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 Se acerca zona de ataque ¿A quién eligió? Desde el costado cruzando la pelota Gran forma para cortar el cintro Pelota afuera Corner El córner que queda en las manos del arquero Lucas Lucas Y ahí está el primer gol del partido Y ahora tiene la ventaja Y qué lindo que haber anotado justo cuando terminaba el primer tiempo Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Hemos llegado a la primera mitad Ha comenzado la segunda parte del partido ¡Vaya manera de mover! ¡Vaya manera de mover la pelota! Cuenta con apoyo Y desde ahí tiene para meter un zapatazo La pelota es absorbida por el portiro Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Esto se dice, son goles psicológicos ¡Buen disparo! ¡Lo tenés y lo perdonó! Bueno, ya vendrán más oportunidades Lucas Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón ¡Centro peligroso! ¡Elegancia para el segundo! ¡Servicio espectacular el pase! Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Le metió Comba Sin pensarlo de volea Hasta parece fácil con un arquero así Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Esa pelota que se va ¡Lateral! Van a meter al arquero en juego ¡Buenas cargas! Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad Han perdido la redonda ¡Buen disparo! ¡Ha estado formidable el arquero! Marito, empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Sí, me parece que no está contento Con lo que había preparado durante la semana Y ahora durante el partido Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Gran intervención Oportuna intervención Un partido para vivir de pie A uno se define Ahí llega el apoyo del atacante Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Lucas No queda mucho tiempo para empatar Hay uno de diferencia Ese centro al área Va a generar una oportunidad Un centro que tenía buena pinta Termina en nada ¡Buen disparo! Ha tenido la oportunidad De cambiar el rumbo del partido La diferencia Ha sido muy poco La diferencia ha sido muy poco Lo prende de volea Una muy buena tajada Se ha terminado Uno a cero ¿Y qué pensás Marito? Fue un muy buen partido Ahora toca el festejo Y mañana Volver más Volver más